Hola, hola, ¿todo bien? Qué bueno, me da muchísimo gusto. Son las 18 horas en punto y hoy tenemos nuestra cita muy puntual en Sinergia Institute. El día de hoy para poder continuar con nuestra serie de entregables sobre el tema y qué se espera de las personas al fin de la pandemia. Me da mucho gusto presentarles a nuestro anfitrión del día de hoy, al licenciado en psicología con certificación en tanatología, nuestro amigo el licenciado César Alejandro Fuentes Carrillo. César, bienvenido, ¿cómo estás? Licenciado, buenas tardes, muy buenas tardes para todos, muy bien, con mucho gusto de estar presente en esta videoconferencia. Pues es todo tuyo, nuestro auditorio, a quien saludo nuevamente con mucho afecto, con mucho agradecimiento por este tiempo que nos dedican, pero también donde estoy cierto, juntos vamos a poder aprender, juntos vamos a poder responder esa incógnita de cómo nos veremos, cómo es que vamos a encontrarnos un día después cuando a todo mundo nos den de alta en la pandemia, cuando tengamos que volver a no solamente desde home office, no solamente desde nuestros hogares para los que lo hemos podido hacer o para aquellos que han tenido especiales cuidados o para aquellos que siguen todos los días en la trinchera, todos los días en nuestras áreas de trabajo, cómo es que nos vamos a poder encontrar para seguir construyendo y el tema es resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar una situación crítica, cómo es que en este ambiente donde si bien tenemos muchas cosas que conjugar, muchas cosas que compartir con nuestros familiares, que hemos podido retomar ideas muy claras para reinventarnos, para volver a encontrarnos con lo que al hombre le es propio y natural, también hay situaciones que tenemos que dominar con un esfuerzo superior, ese duelo emocional que tenemos que vivir. César, es todo tuyo y el auditorio, te escuchamos con atención, enhorabuena y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias licenciado, buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos que nos pueden acompañar detrás de sus pantallas. Nuevamente para mí es un verdadero placer estar participando con ustedes en este tipo de actividades, en esta modalidad desde casa, explotando la inteligencia artificial que es lo que nos mantiene hoy por hoy vivos. Les voy a pedirme, permitan apoyarme de un PowerPoint para poder ser más efectiva la comunicación en cuestión de la parte visual y pueda reforzar la charla que tendremos el día de hoy. Entonces, voy a compartir la pantalla mientras les voy a estar comentando cuál sería la temática, la temática de esta presentación que con mucho gusto lo estaré compartiendo con todos ustedes. Y aparte, pues definitivamente algo que yo he comentado todo el tiempo, que el agradecimiento sobre todo licenciado por la invitación, sabemos que son tiempos muy difíciles, pero precisamente por ello no podemos rendirnos, por el contrario, tenemos que reinventarnos. Este es un ejemplo muy claro, lo que estamos haciendo el día de hoy, estamos transitando por el camino correcto indudablemente, buscando y encontrando las alternativas para que independientemente de la distancia o, en este caso, independientemente del encierro que estamos teniendo, podamos en un momento determinado salir adelante, encontrando de alguna forma las herramientas y los elementos que nos permitan hacer frente ante la situación actual. Entonces, si me permiten, estaré iniciando con esta charla. Creo que por ahí nos comentaba la moderadora que los comentarios podrán hacerse al final de la conferencia a través de chats escritos. Reiteraba, licenciado, muchísimas gracias, la oportunidad. Todo lo que estamos presenciando, todo lo que estamos escuchando en nuestro entorno, todo lo que vemos, tanto en la televisión, en las redes sociales, lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos en el tan efectivo, pero tan negativo radiopasillo relacionado precisamente con la pandemia, nos genera un sufrimiento emocional, como bien lo decía, licenciado, un sufrimiento emocional indescriptible, que nos genera miedo, que nos genera impotencia, incertidumbre, nos genera enojo, inseguridad, inestabilidad personal, inestabilidad laboral, social, familiar. Estamos cada vez más irritables y menos tolerantes. Y esto, solo por citar algunas de las muchas emociones que no siempre sabemos canalizar, o que no siempre nuestra inteligencia emocional está tan despierta, está tan alerta y que permite de pronto que esas emociones se alojen en nuestro interior, lo que de alguna manera influye negativamente en nuestra actitud. Y muchas de las veces estos eventos mal atendidos, y por qué no decirlos, muchas veces no procesados, se convierten en pérdidas. Pérdidas que de alguna manera nos causan dolor. Pérdidas que día a día experimentamos, y que en muchas ocasiones ni siquiera nos percatamos de que nos están sucediendo en nuestro diario vivir. Vamos a analizar un poco acerca del dolor que nos provocan estas pérdidas, pero sobre todo, el proceso. El proceso que se recomienda seguir para continuar hacia adelante. Y para ello, estaremos hablando en su momento de la doctora Elizabeth Kubler-Rose. Pero antes, permítanme presentarles los objetivos y la intención de esta presentación. Como objetivo general, tenemos que al finalizar la videoconferencia, las y los participantes habrán adquirido herramientas y elementos que podrán ser puestos en práctica en su vida diaria, dentro de su esfera, tanto biopsicosocial, como también vamos más allá. Vamos hacia la parte espiritual, que hoy en día definitivamente es una herramienta poderosa. Esperando que en la aplicación de las mismas puedan ser una causa, pueda ser esto una causa para lograr la adaptación, pero sobre todo su reinvención. La reinvención ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, y asimismo, les permita crear, como siempre lo hemos dicho y por lo que hemos trabajado, crear su mejor versión. Dentro de los objetivos particulares está el analizar el proceso del duelo. Ya les hablaba de la doctora en psiquiatría, Elizabeth Kubler-Rose. Ella maneja el duelo en un proceso de cinco etapas. Vamos a conocer las principales definiciones de resiliencia. Conocer el porqué, el porqué ahora el interés tan grande de la resiliencia en el campo de la psicología. Definir la resiliencia en un rasgo de la personalidad o en un patrón conductual. Esta parte es interesantísima. Conocer los atributos de los individuos asociados a la resiliencia. ¿Qué características, qué atributos debo de tener para ser resiliente? Analizar tres métodos de la resiliencia. Unos investigadores hicieron unas aportaciones importantísimas para finalmente terminar con las conclusiones. Bien, iniciaremos por conocer el porqué, el interés de la resiliencia. Lo habíamos dicho, ahora estamos incrementando principalmente la parte de la resiliencia a través de solucionar y de resolver las pérdidas. Les decía yo, la doctora Elizabeth Kubler-Rose, que fue una psiquiatra de origen suizo, fue la pionera en estudios cercanos a la muerte. La doctora Kubler-Rose fue una de las grandes especialistas en la tanatología y describió el proceso de duelo en cinco etapas. La primera de ellas, la primera de estas cinco etapas es la negación. La negación no es más que una defensa temporal del individuo. Esta está representada por frases muy comunes y que todos hemos escuchado, de yo me siento bien, esto no me puede estar pasando a mí. Seguramente, seguramente se equivocaron en mis resultados de laboratorio. Soy inmune a eso. Y no sé si les suena el día de hoy, el coronavirus no existe. Para mí solo es un resfriado. Y muchas otras fases más como estas. Posteriormente, pasamos a la etapa de la ira, en donde el enfermo o quien sufre una pérdida se revela contra la realidad. Frecuentemente se pregunta por qué yo. Se pregunta por qué no el hijo del vecino que es drogadicto, que es violador, que es narcotraficante, que es sicario, que es todo lo que quieran. ¿Por qué yo? Todo le molesta. Todo le incomoda. Nada le parece bien. Recordar su situación actual le genera más enojo y rencor. Está enojado hasta con Dios. Le reclama a Dios y le dice, Dios, no existes. Si tú existieras, esto no me hubiera pasado. Esto no le hubiera pasado a mi hijo, a mi hija. Y se necesita de esta fase para poder aceptar su condición real. Posteriormente, pasamos a la negociación y nos dice que cuando hablamos de negociación, por ejemplo, de un paciente en fase terminal, generalmente le pide a Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse, para verlos realizarse. Haré cualquier cosa, cualquier cosa por un par de años, no te pido más. En esta tercera etapa es muy importante. El individuo tiene la esperanza de que puede, o al menos, al menos eso cree, que puede de alguna manera posponer o retrasar el tiempo de una realidad inevitable o del momento final. Posteriormente, pasamos a la cuarta etapa, que es la depresión. Durante esta cuarta etapa, la persona que está viviendo este duelo o que está muriendo empieza a tener conciencia de lo que está pasando. También empieza a comprender lo que está ocurriendo. Debido a esto, el individuo puede volverse muy silencioso, ermitaño. Puede, de alguna manera, esconderse, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. En este momento, es muy importante. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado por ella o por él, por nadie más. Finalmente, llegamos a la aceptación. Aquí comienza a sentirse cierta paz. Se puede estar bien solo o acompañado. No se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor, de la propia situación que estamos viviendo. La vida, poco a poco, lo va poniendo en el lugar. Además, sus sentimientos y el dolor físico pueden, si no, desaparecer, si aminorarse mucho. O como en el caso de lo que estamos hablando, justamente de este tema, de ser resilientes, que podamos, de alguna manera, lograr adaptarnos a este dolor. De que el dolor, al menos, no nos lo acere. Que aprendamos a convivir con él. Kubler-Rose, originalmente, aplicó estas etapas a las personas que sufrían enfermedades terminales. Para, posteriormente, hacerlo ante cualquier pérdida. Por ejemplo, la pérdida del empleo, que conlleva a la pérdida de los ingresos. Con la pérdida de la libertad, las personas que, por alguna situación, son encarceladas. O como el día de hoy, que estamos viviendo una pérdida. La pérdida del confinamiento, del encierro. En donde esa pérdida nos lleva a otras más pérdidas. ¿Sí? Como es la individualidad, la autonomía, la libertad. Todo el tipo de pérdidas que están implícitas dentro de este confinamiento. Sí, finalmente, también es importante que cuando se da en eventos significativos de la vida, tales como la muerte de un ser querido, un divorcio, la drogodependencia, un diagnóstico de infertilidad, un resultado de un estudio de laboratorio que un médico le mandó a hacer y que salió adverso. Todos son tipos de pérdidas, entre ellas una y de las más importantes, al momento de nacer. Cuando se sale del vientre de la madre de un ambiente cálido, de un ambiente de amor, de un ambiente de protección, y de pronto sales a un ambiente completamente diferente, es una gran pérdida también la que se manifiesta ahí. Es muy importante, es muy importante decirles que estas cinco etapas no necesariamente suceden en el orden que se describieron arriba. Ni todas, ni todas están, ni todas estas están experimentadas por todas las personas. Además, pueden brincar de una etapa a otra y regresar. Puedo ir en la tercera etapa y de pronto vuelvo a negar todo. El proceso del duelo es altamente personal y no debe de ser acelerado, postergado, ni tampoco alargado, por los motivos o por la opinión de alguien más. Uno debe ser normalmente consciente de que estas etapas en su momento quedarán atrás y que el estado final de aceptación en algún momento llegará. Por eso se dice y si han escuchado esta frase de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y a qué se refiere? Se refiere que el sentimiento como tal es un sentimiento, él siente y reacciona, pero no piensa. Sin embargo, el sufrimiento sí lo razonamos. No sé si a alguno de ustedes les pueda sonar en cuestión del sufrimiento que, cuando yo tuve alguna pérdida y me sigue doliendo, pues es natural, el dolor poco a poco iremos aprendiendo a convivir con él. Pero el sufrimiento, hoy me duele y hoy quiero encerrarme en mi habitación un tanto oscuro, llevarme las mejores canciones que me recuerde realmente ese momento que me dolió. Y aparte, si puedo, me meto dos o tres copas de vino para poderle echar limón y sal a la herida. Esto es el sufrimiento. ¿Qué tanto lo queremos postergar? ¿Qué tanto queremos vivir nuestro día a día cargando este sufrimiento? ¿Por qué es importante partir desde las pérdidas, desde el dolor, desde el sufrimiento, para poder abordar el tema central de la residencia? Bueno, pues decimos que para que haya luz del día, previamente tuvo que haber existido la oscuridad de la noche. Para que haya personal de salud, deben de haber personas que carezcan de la misma. Para que haya pastores, necesitan haber ovejas. Y de igual, para que haya resiliencia, deben de existir situaciones dolorosas y adversas que nos hagan ver un panorama oscuro y situaciones irresolubles. Y ahora bien, llegamos a nuestro tema central, que es la resiliencia. Y para poder hablar de la misma, la debemos observar desde diferentes perspectivas. Y para esto, a continuación, vamos a ver algunas de las características particulares. Se podría decir que en la actualidad no existe un acuerdo absoluto sobre cuál es la definición más adecuada y seguramente ustedes tendrán muchas más definiciones con las que se sientan más identificados. Y son muy válidas. En este momento, no estamos viendo, validando o dejando fuera a ninguna de ellas. Cualquiera que ustedes consideren, son muy válidas. Por eso, se utilizan muchas. Y precisamente en los últimos años, se suelen utilizar de un modo predominante definiciones como son la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa que, de alguna manera, deriva de una pérdida o de una capacidad inicial después de pasar por un evento estresante. Otra nos dice que es un tipo de fenómeno caracterizado por buenos resultados a pesar de las serias amenazas para la adaptación o el desarrollo. Otra más nos dice que es un proceso dinámico y es importante. Es un proceso en el cual debemos estar en movimiento que abarca la adaptación positiva dentro del contexto, del contexto de una adversidad muy significativa. En la rama psicológica aparece como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Según la Real Academia de la Lengua Española, el significado de resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a una situación difícil o perturbadora. Para la resiliencia también se entiende y se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar, que es lo que estamos viviendo el día de hoy, experimentar algunas situaciones inusuales e inesperadas. También indica volver a la normalidad. Resiliencia es un término que deriva del verbo latín resilio o resiliere, que significa saltar hacia atrás y rebotar, volver de un salto. La definición de resiliencia se entiende también como la capacidad del ser humano para superar situaciones adversas e incluso no nada más salvar el pellejo, sino aparte salir reforzada de ellas cuando se dice Lo que no mata, fortalece. Aquí se aplica perfectamente. La resiliencia humana, por ejemplo, y digo la resiliencia humana, porque quiero aclarar que también este término se acuña para el área de la ingeniería, en donde nos dice, por ejemplo, que es la capacidad de un material de recobrar su forma, su forma original después de haberse sometido a una presión deformadora. Y por otro lado, en el área mecánica, se maneja la resiliencia como el índice que tiene de resistencia al choque de un material. Por eso es que la resiliencia humana es realmente importante para el desarrollo de nuestra vida, ya que a lo largo de ella se presentan numerosos momentos difíciles y situaciones completamente complicadas. Saber superar dichas situaciones va a determinar el grado de felicidad que le queremos dar a nuestro día. Y solamente como un dato que se me hizo muy interesante, habla que en el año 1972 aparece por primera vez en la literatura el concepto de personalidad resistente. Ojo, no nos equivoquemos. Personalidad resistente, no es resiliente. Y ustedes me van a decir a qué les suena. En relación a la idea de protección frente a los estresores, es decir, este tipo de personas que ante hechos vitales negativos parecen tener características que les protegen y que estas personas presentan un grado de sentido de compromiso, una fuerte sensación de control sobre los acontecimientos y están más abiertos a los cambios en la vida. A la vez que también tienen a interpretar las experiencias estresantes y dolorosas como una parte de la existencia, como una parte de la vida misma. Es decir, no podemos esperar solamente bombones y chocolates de la vida. Jamás Dios nos dijo que la vida iba a ser fácil. Pero nosotros la vamos a hacer tan estresante o tan ligera como querramos. Este tipo de personalidades también son, estamos hablando de la personalidad resistente, no resiliente. Muestran su capacidad para elaborar planes realistas. Dan pasos necesarios para alcanzar metas, una visión positiva de sí mismos, autoconfianza. Y ellos, en la cuestión de sus fortalezas, las explotan al máximo, al igual que sus capacidades en general. En general, se consideran como un constructor multifactorial. Y vean qué importante. Se habla de tres componentes principales para estas personas resistentes. Los componentes son el compromiso, el control y el reto. Nosotros hoy por hoy estamos comprometidos con nosotros mismos, con una asociación. Estamos comprometidos con nuestra familia, con la sociedad, con nuestra organización. Tenemos el control y debemos tener el control de lo que estamos haciendo a través del conocimiento. Y estamos día con día llenos de retos. Ahora, el interés por la resiliencia en el campo psicológico es antiguo. Es más antiguo de lo que nos podemos imaginar. Aunque ha sido precisamente en los últimos años cuando han cobrado una gran relevancia. Su interés se debe precisamente a varios estudios de seguimiento de ya varias décadas, como son los informes clínicos. Y más estudios, más estudios que nos indican que hay niños que tuvieron que pasar por circunstancias difíciles, circunstancias extremas o traumáticas en la infancia, como lo es el abandono, el maltrato, las guerras, los campos de concentración, hambre, etcétera, de alguna manera no desarrollan problemas de salud mental, ni abuso de drogas, ni conductas criminales. Aquí es importante hacer mención lo que comentaba en su charla del lunes pasado el doctor Bosco, en cuanto al libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Precisamente hay una parte interesante en donde habla de los campos de concentración. Los primeros esfuerzos del estudio sobre la resiliencia se centraron sobre las cualidades personales. Solamente se enfocaban a lo que yo era, a cómo era, a qué tan fuerte, a qué tantos beneficios. Se hacía un foda. Solamente las cualidades personales. Como la autonomía, la autoestima, y esto nos llevaba a determinar precisamente que hoy por hoy hay tres grupos, tres grupos de factores implicados en este desarrollo de la resiliencia, que son los atributos personales, los aspectos familiares, qué importante. Yo tengo un coeficiente intelectual X, pero tengo una familia excepcional. Pero mi medio ambiente, ¿qué me está diciendo? Hoy en día, el interés está situado en conocer cómo estos factores pueden contribuir en generar resultados positivos. Ahora, la resiliencia es un rasgo de la personalidad, un patrón conductual. Precisamente, hablábamos que hasta el día de hoy no ha quedado en claro, ni mucho menos, se ha consensado de manera general si el concepto de resiliencia es un rasgo de nuestra personalidad, o más bien, es un patrón conductual. Si hablamos, si hablamos, por ejemplo, del temperamento, si hablamos, por ejemplo, de la personalidad, de los ademanes, del acento en el tono de la voz, si nos preguntamos si es algo con lo que nacemos, o es algo que se va construyendo. Y aquí mi pregunta sería, ¿sería más bien un líder se hace o un líder nace? El poder descifrar, si se refiere a una u otra de estas causas, ya sea que se aparte de mi personalidad o sea un constructo, sería de gran relevancia de cara a una posible y temprana intervención basada en el constructo para incrementar y tener más oportunidades en la protección ante posibles conductas, problemas a futuro de las personas. Es decir, si supiéramos que son una de estas dos las claves para poder prevenir de alguna manera problemas posteriores en las personas, sería excelente. Así pues, podríamos decir que la resiliencia la podemos observar como un constructo que implica la interacción entre las características tanto biológicas del ser y su personalidad, sus influencias ambientales y sus experiencias. Todo aquello que hemos vivido va dejando un rastro, va dejando una huella en mi mente que me va a hacer tener comportamientos diferentes a los demás. Así como también la habilidad con la que se cuenta para que se permita alcanzar una madurez psicológica. Pero para esto les invito a que veamos algunos ejemplos que nos puedan ayudar a clarificar un poco más de lo que estamos hablando. Y si hablamos de atributos de los individuos, de sus contextos, que a menudo están asociados con la resiliencia, hablaríamos de las diferencias individuales, relaciones y fuentes de oportunidad de la comunidad. Iniciaríamos con las diferencias individuales. Aquí, como nos lo marca la primera imagen, las habilidades cognitivas. ¿Qué tanto conocimiento tengo para realizar ciertas funciones? Podríamos hablar, por ejemplo, de la puntuación que me arroja una prueba, ya lo decíamos, de coeficiente intelectual, por ejemplo. Las habilidades en la atención que pongo a las instrucciones para entonces poder tener un buen funcionamiento de ejecución. Posteriormente vienen las autopercepciones de competencias, lo que es el mérito y la confianza. Aquí habla de la autoeficacia, de la autoestima, qué tan confiable puedo ser. Y aquí si vemos la imagen del niño que va a saltar a los brazos de su papá, seguramente el niño está confiando en su padre. Bueno, quiero pensar que es su padre. Pero ahí hay una confianza por la cual yo puedo lanzarme. ¿Qué tan confiables somos? Posteriormente viene el temperamento y la personalidad. La adaptabilidad, la sociabilidad. ¿Qué tan fácil nos podemos integrar ante un grupo, ante un equipo, ante la comunidad, ante la familia misma? ¿Cuántas veces hemos escuchado de pronto que dicen, ups, ahí viene pulano. Y mejor cerramos la puerta o mejor hacemos que ya nos vamos, porque no se logra adaptar a la convivencia humana. Después tenemos las habilidades de autorregulación. Y en este espacio hablamos precisamente del autocontrol, el autocontrol, el control de mis impulsos, mis afectos, qué tan afectivo soy. La regulación del arousal, entendiendo por arousal el nivel de activación del cerebro. Esto implica tanto el ritmo de los procesos cerebrales como el nivel general de atención frente a los estímulos del medio. Y esto está regulado por el sistema de activación reticular. Es aquel espía, es aquel vigilante que desde lejos está pendiente de todos los movimientos y que si en algún momento ve algo extraño, de inmediato manda una señal para que todo se active y se pongan alertas. Finalmente, tenemos la perspectiva positiva sobre la vida. Esto nos quiere decir qué tanto tenemos esperanzas. Las creencias en que la vida en un momento determinado puede tener un significado. Confiamos en algo, tenemos fe en algo, es fundamental creer y tener fe en algo. Ahora bien, nos vamos a lo que son la segunda parte de habla de las relaciones. En las relaciones, la calidad de la crianza es fundamental. En los menores, hasta los cuatro años es importantísimo que se les trate con todo el amor, con todo el cariño, con toda la calidez. Esto va a estructurar su vida, será una guía y las expectativas serán amplias en el amor. Tenemos que basar mucho de esto en el amor. Las relaciones cercanas con adultos competentes. ¿A qué se refiere? A los padres de familia, a las familias mismas, a los guías, a los mentores, a los líderes, a los líderes espirituales, a los sacerdotes. Después vienen las conexiones a iguales, prosociales y con reglas duraderas. Si estamos hablando de la formación, si pudiésemos hablar en la teoría del aprendizaje, nos daremos cuenta que habla de que el niño, o que nosotros como seres humanos, aprendemos a través de la imitación, aprendemos a través de la repetición. Entonces, si nuestros pequeños están aprendiendo de nosotros, ¿qué les estamos enseñando? Por eso es importantísimo las reglas duraderas entre las conexiones a iguales en la sociedad, entre los niños y los mayores. Es la forma en que van a crecer, la forma en que se van a conformar ahora. Las fuentes y oportunidades de la comunidad. Hablábamos de los aspectos importantes. ¿Qué soy yo y con qué habilidades cuento? Hablábamos de la familia y de las relaciones. Ahora hablamos de las oportunidades de la comunidad. Y aquí, obviamente, tenemos que hablar de las escuelas. Y no es de ninguna manera por menospreciar, denostar. Y el ejemplo solamente es para aterrizar un poco. Si nosotros vemos las oportunidades que tiene un estudiante en una escuela rural, en donde a veces no tiene ni siquiera el mobiliario, en donde muchas veces van sin desayunar, en donde las condiciones no son las mejores, ¿qué se puede esperar de pronto? Y no estoy hablando de que sea la escuela la que hace al estudiante. El estudiante se hace por sí. Pero los medios, ¿qué tan influyentes? ¿Qué factor juega tan influyente para hacer crecer o decrecer una situación en un área de oportunidad? Las conexiones con las organizaciones prosociales, tales como clubes sociales, deportivos, grupos religiosos, club rotario, club de leones. Seguramente habrán lugares, comunidades, en donde ni siquiera saben que existen este tipo de clubes. Seguramente no sabemos para qué puedan servir. Sí, seguramente para hacer actos sociales. Pero mucha gente no lo sabrá. Y eso te va proyectando y eso te va dando oportunidades importantes para ir hacia adelante. Posterior, viene la calidad del vecindario. Si pudiésemos, igual, partiendo de los ejemplos, que no se tomen a mal, podríamos decir que estarían en las mismas condiciones o circunstancias de vida quienes habitan en las lomas de Chapultepec, en Satélite, contra los que viven en la Morelos, en Pepito, en la Guerrero. Las situaciones son muy diferentes en seguridad, en la calidad ciudadana, en la supervisión colectiva, en donde nos cuidamos unos con otros, que las casas no se deterioren, que las calles no se deterioren, que la basura esté depositada en su hogar, que hay bibliotecas, que hay centros recreativos, que hay muchas oportunidades para el crecimiento. Ya después viene la calidad de los servicios sociales y el cuidado de la salud. Y aquí, bueno, aquí qué les puedo decir. No podemos comparar en Irapuato, la clínica MAC, con un centro de salud rural, en donde probablemente solamente hay lo indispensable para salir de una situación complicada, estabilizar y referir. Esas son las grandes diferencias ahora. Ya que estamos visualizando algunos de los atributos de los individuos, los cuales pueden llegar a jugar un papel determinante en su constructo, que implica obviamente la interacción entre las características biológicas del ser y su personalidad, así como también, obviamente, y lo acabamos de ver, las influencias, sus influencias ambientales. Veamos cómo podemos, de alguna manera, dividir en tres modelos la resiliencia. Esto basado en nuestra personalidad. Y para ello, tenemos que los investigadores, Fergus y Zimmerman, han identificado tres modelos de resiliencia. Este es importante. No estamos hablando de que solamente es la resiliencia. Hay formas de ser resilientes y lo vamos a analizar. El primer modelo es el modelo compensatorio y este es definido cuando un factor de protección contractúa u opera en una dirección opuesta, opera en sentido contrario de un factor de riesgo. Aquí se me ocurre como ejemplo decir que si hay un riesgo que se viene acercando a mí, yo me voy alejando de ese riesgo. Podríamos decir en un momento determinado que también pareciera una evasión de una responsabilidad, pero finalmente estamos evadiendo el riesgo. No quiero toparme con ese riesgo y, aunque parezca otra cosa, estoy poniendo tierra de por medio. Por eso, es un modelo compensatorio. Compenso el espacio que me va comiendo el riesgo y me voy alejando. Al final del día, no me genera un daño. Por lo tanto, sigo siendo resiliente. Después viene el segundo modelo. Es el modelo protector. Y este modelo es el que, aquel en el que hay una cualidad o hay varias cualidades o hay recursos que van a moderar los efectos de riesgo sobre un resultado negativo. Aquí yo pondría un ejemplo como que tengo un percance automovilista. Pero no nada más es un percance automovilista el que yo tengo, sino que yo soy el responsable de ese percance. Sin embargo, yo tengo un seguro de cobertura amplia para mi auto. y probablemente tengo algún ahorro con el que puedo fácilmente pagar el deducible. Eso hace que mi estrés no sea tan alto. Hace que tenga una situación un tanto tranquila. No me genera un estrés diferente. Sin embargo, si nos situamos en el otro lado, en el otro escenario, resulta que es a mí a quien chocaron el auto. Yo acabo de sacar un auto de la agencia y es carísimo y quien me golpeó es alguien que tiene un auto de un modelo no muy reciente. Una persona que vive al día. ¿Qué tan estresante va a ser para esa persona que no tiene un seguro de auto, que no tiene una posibilidad económica para salir de la situación y que el carro es carísimo el que golpeó? Si nos damos cuenta cuál es el nivel de estrés entre una y otra, basado en el que tiene una cualidad o tiene recursos para de alguna manera poder moderar los efectos de riesgo. Y el tercer modelo, este es muy interesante, es el modelo desafiante. Es aquel en donde un factor de riesgo y un resultado es curvilíneo. Va de arriba a abajo. Es decir, pueden ser negativos o positivos estos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que la oscilación entre altos y bajos factores de riesgo están asociados con resultados negativos, independientemente del riesgo. Independientemente que si el riesgo es alto o es bajo, el resultado es negativo. Es negativo pero en niveles moderados. Esto sugiere que exponer a una persona a niveles de riesgos moderados sería positivo para que pudiese aprender cómo afrontar situaciones riesgosas y en su momento poderlas superar. Este modelo viene a ser un modelo de inoculación como cuando sembramos una semillita y esperamos que germine, que se convierta en algo grande. Por eso se dice que es un modelo de inoculación o de dureza si se incluye un poco de desarrollo. Esto indica que la exposición repetida a bajos niveles de un factor de riesgo ayudaría a inocular a las personas para que ellos estén preparados para hacer frente a los riesgos más significativos en el futuro. Aquí se me ocurre y me gusta la idea del entrenamiento de los soldados. Los soldados los preparan para eventos adversos y los someten a situaciones difíciles estresantes y muy desgastantes pero siempre bajo situaciones controladas siempre controlan que aunque el resultado es negativo sea de muy bajo impacto que no les pase nada para que puedan al momento de llegar a la hora de la verdad les sea más fácil responder ante una situación de hostilidad. No olvidemos estamos hablando de los tres modelos de resiliencia que identificaron los investigadores Fergus y Sirmelman en donde el primero dijimos que es el modelo compensatorio mientras el riesgo se acerca a mí yo me alejo de él. El segundo es el modelo protector en donde tengo un percance con mi auto tengo seguro aparte tengo palancas tengo conocidos tanto en la aseguradora como en el gobierno y aparte tengo un papi que paga. Entonces en ese sentido mi problema no es tan grave aquí podemos saber que vamos a salir muy fácil de la situación y el último es el que acabamos de comentar que es el modelo desafiante el modelo desafiante como los soldados los que se preparan para que se hagan fuertes pero también lo podemos ver como en la imagen para mí este modelo de hecho se me hace muy interesante y se los dije el más interesante para mí porque creo que lo practicamos todos los días y si no todos los días al menos cuando estamos cerca de nuestros hijos por ejemplo cuando los enseñamos a montar en bicicleta aún a pesar de que llevan sus cascos llevan sus protectores ellos en un momento determinado pueden tener una caída pero los vamos sujetando ya sea del asiento ya sea de los hombros ya sea de la ropa y aunque puedan caer seguramente tendremos la habilidad para sujetarlos antes de que golpeen contundentemente el suelo y sabemos que ese es un riesgo que se corre definitivamente el resultado será negativo porque se va a caer sin embargo no tendrá una consecuencia grave o cuando enseñamos a nuestros hijos a saltar de un trampolín o que lo enseñamos a brincar de una plataforma y lo estamos esperando abajo o lo sujetamos de la mano y saltamos con él ¿hay riesgos? sí, sí hay riesgos ¿qué tan graves van a ser las consecuencias? seguramente no muchas y con esto ¿qué estamos haciendo? estamos preparando a nuestros hijos a que de alguna manera estén listos para cuando llegue el momento de la verdad y que monten solos en bicicleta sepan que no deben de estar volteando a los lados a ver si papá o mamá me está cuidando y que si van a caer en algún momento sepan de qué manera meter las manos ahora por lo general ¿qué se espera de las personas que son resilientes? esta imagen me encantó la vida es el 10% solamente es el 10% de lo que está ocurriendo el 90% es como estoy reaccionando yo decíamos el problema no es tan grave de lo que me pasa sino de lo que voy a hacer con lo que está pasando decíamos que ¿qué se espera de este tipo de personas? pues se espera que reaccionen de una manera más positiva o al menos que su reacción sea mejor en situaciones que parezcan que no tienen solución pues se considera que tendría la habilidad para adaptarse exitosamente a las contingencias ambientales y de salud tan cambiantes en un ambiente buka como lo es la pandemia que ahora mismo estamos viviendo podríamos decir que es indudable la gran atención que que se le está dando el día de hoy al en estos últimos años a la resiliencia ¿sí? ¿por qué? porque tanto en el campo de la salud mental en general como en el de la drogodependencia en particular el nivel de estudios en el concepto se ha demostrado un gran poder explicativo en este caso en toda una serie de estudios que se han realizado de manera longitudinal y que han demostrado la importancia y la relevancia del concepto para explicar la adaptación exitosa de muchas personas en su vida adulta que en algún momento pasaron por traumas o eventos vitales negativos dentro de su infancia cada vez es más claro que la resiliencia se debe estudiar desde un punto de vista multidisciplinario hoy sabemos hoy sabemos por ejemplo que la experiencia y el desarrollo neurobiológico se influyen entre sí se influyen mutuamente de ahí de ahí que vamos a vamos creando nuestros propios nuestros propios mapas mentales nuestros propios constructos los cuales hacen reaccionar de una forma diferente a los demás ya que estas estos constructos están basados en mis propias características se ha demostrado también que la experiencia ejerce acciones sobre el cerebro cuando llega a modificar la expresión de los genes y la estructura función y organización del cerebro estas modificaciones no solo juegan un papel importante en darle el origen o iniciar y también por qué no mantener las anomalías conductuales provocadas por las experiencias sociales y psicológicas sino que también pueden contribuir a las bases biológicas de la individualidad dado que los individuos les pueden afectar de un modo distinto las experiencias similares por ejemplo el persistente la persistente sobreactivación del sistema del estrés y nuevamente decíamos como el doctor Bosco el miedo en un momento determinado te puede ayudar para activarte pero si es en exceso seguramente te va a generar que te paralices ahora bien vamos a ver de qué manera nos está afectando probablemente a causa de que la activación del sistema del estrés impacte sobre otros sistemas fisiológicos las investigaciones del funcionamiento del sistema inmune pueden proporcionar ideas dentro de la resiliencia hoy hoy son tiempos de resiliencia de aceptar una nueva realidad estamos en una carrera de resiliencia no en una de 100 metros planos son tiempos son tiempos de coraje para gestionar el miedo y transmitir calma de analizar qué puedes cambiar y guiarte solo por lo importante son tiempos de no rendirse son tiempos de continuar adelante y por último quisiera si me permiten terminar con una reflexión qué es lo que debemos entender de lo que estamos viviendo que estamos en un proceso evolutivo necesario que consiste en una toma constante de información unir aprendiendo a través de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta para que en medio del caos y del sufrimiento que se genera descubramos el principio de amor que se encuentra precisamente en la vida misma este principio de amor es el que nos estará liberando de las limitaciones humanas y nos hará correspondientes con la experiencia de muchas más satisfacciones y armonía tenemos que comprender que a nadie le sucede una experiencia que no le corresponda y si le corresponde la vivirá aun cuando luche contra ella o se resista la oportunidad de experimentar que la pandemia nos está presentando no es mala podemos verla desde el punto de vista positivo ya que de esto muchísimas personas estamos aprendiendo se está elevando el nivel de conciencia hacia el planeta al vernos en la grandísima necesidad de desarrollar herramientas como el amor como la aceptación la valoración la adaptación la paciencia la tolerancia y el respeto esta podrá ser una prueba difícil no lo dudo pero mala no es estamos creciendo gracias a ella si dejamos de ver la pandemia desde nuestros miedos y empezamos a verla desde la comprensión de la misma podremos podremos reconocer el valor que viene intrínseco así podremos pasar esta prueba que la vida nos está poniendo la decisión la decisión está en ti y para eso la vida te dio un libre albedrío se te concedió la facultad de tomar decisiones y estas serán respetadas 100% por el universo aquí puedes darle la opción al miedo al orgullo al ego o puedes dársela al amor la decisión es tuya la decisión está en ti qué decisión estás tomando optaste por el miedo o por el amor como ya te dije la decisión es tuya y tendrá un resultado que por supuesto también será tuyo y lo tendrás que asumir si te decidiste por el miedo estarás generando destrucción principalmente en tu paz interior en tu energía vital en tus relaciones y en tu salud pero sin embargo si te decidiste por el amor pasarás la prueba que la vida te está poniendo frente a ti y ya no necesitarás volver a sufrir por la misma razón démosle la opción al amor porque en verdad espero que hayamos aprendido y que hayamos entendido el mensaje oculto pero sobre todo que hayamos podido descifrar el paradigma conviértete en un ser imperturbable invulnerable trabaja en ti para que tu paz y tu felicidad no dependan de lo externo deja de ver el problema de alguna manera empieza a ver las oportunidades que puedes aprovechar para lograr un crecimiento interior desarrolla la aceptación aprendamos a fluir y aprendamos a adaptarnos hagamos un trabajo interior y actuemos con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo vigilemos nuestros pensamientos para que solo vibren en la frecuencia positiva en la frecuencia del amor así alcanzaremos la claridad de la mente y lograremos ser nuestra mejor versión porque finalmente pudimos entender cuál es nuestra misión muchas gracias gracias